Hola. Se rumorea que las chilenas son la más atrevida de todo el continente. Bueno, los rumores no tienen rigor científico, doctor Granado. Hay que hacer una prueba de campo. Hola, chicas. Hola. Disculpen la molestia. Está muy lleno este lugar. ¿Podemos sentarnos con ustedes? ¿Sí? Sí. Sin problema. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Ernesto. Él es Alberto. Señorita. Camino. Camino. Daniela. Mucho gusto. Mucho gusto. Oye, ¿ustedes son argentinos? ¿Cómo te diste cuenta? Ay, no sé. Por el acento, porque dicen che, qué sé. No te había dado cuenta, che. No, para nada. ¿Sabés qué día es hoy? 26 de febrero. Mira. ¿26 de febrero? Vamos a quedar como mentirosos, pero justo cumplí un año hoy. ¿Un año? ¿Y un año desde cuándo? Un año desde que empezamos este viaje. Ah, qué bien. Puta, ya un año. Y no tenemos centavos para festejar. Qué macana eso. Ah, pero ¿y no quieren que le invitemos a una botella de vino? ¿Eh? ¿Un vino? ¿Venita, eh? Sí. Lucho, tráigale una botella de vino a nuestros esforzados visitantes argentinos. Pero, pero, chicas, no lo tomen como una ofensa, pero yo no puedo tomar vino. Bueno, pero, ¿por qué no van a poder tomar un poquito si fue celebrado? Exactamente. Es que hay una vieja tradición en la Argentina que... No, Miguel, por favor. Caramba. ¿Qué pasa? No, no, no. Creo que eso merece una explicación. Sí, correspondería. Correspondería. Bien. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. No, es que hay una vieja costumbre en la Argentina que no se nos permite beber con el estómago vacío. ¿Cierto? Entonces, como nosotros en este momento no tenemos un centavo partido en medio, no podemos comprar comida, debemos rechazar sus generosas ofertas. Eso, simplemente. Muchas gracias. Ya, no, no se pongan así. A ver, esperen un rato. Lucho. 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 Lucho, ¿tú no podrías traer unas empanaditas así? ¿Esta es la empana chilena? Yo nunca he probado las empanadas chilenas. Cuatro, ocho. Se ven con hambre. No sé. Es un lindo, pero entonces siempre me gusta eso. Ah, qué ganas de quedarnos. Qué bien. Sí, lástima que no tenemos dónde quedarnos. Nada, quedamos. En la plaza dormimos, no hay problema. Oye, pero a mi papá le encantan los argentinos. No. Sí, sí. Yo creo que los puede ayudar. No sé. Sí. Como el jefe de bombero conoce a harta gente. ¿Cómo? Ustedes son hermanitas, ¿no? Claro. Sí, no te habías dado cuenta. Miren. No se habían dado cuenta. Sí. Sí, no te habías dado cuenta, quién se dejaste cuenta. Gracias por ver el video.